El sitio parece complicado de llegar, que si vemos que no nos ponen conferencia con el alertante que está en el lugar. Dependiendo de cómo haya sido la cinemática, ver lo que vemos, vamos a pensar en que hay que inmovilizarlo, o sea, está inconsciente, ya tiene un accidente. Otra cosa que esté parado el vehículo del Ampsey, ¿no? Tienes que a la vuelta allí, tienes que meterte por el carril. Y a la izquierda se ha ido ahí todavía, pero nos parece que no está. Ah, está contra el volante. Está parado. Pues puede ser que esté parado. Es que respiraba, ¿eh? Puede ser que puede ser parado. Y nos vamos con todo, ¿eh? Tírale. Llegó al asquilador. Tírale. Cuidado, ¿estás seguro? Mirad si el coche está seguro. Eh, la llave... Póntate por atrás. No, porque... No, porque... Voy a hacer la luceria, ¿vale? Venga. ¿Qué tal, caballero? 206. No va a ser eso. Levanta esta pierna. Venga, dale ahí. Muy bien. Y ahora esta. Eso. Vale. Y la cosa es como la vamos a sacar de aquí, ¿eh? Tabla larga, nos tumbamos y hasta la camilla que llega hasta ahí. Vale. Y luego la camilla la llevamos al pulso. No hay herida, no hay nada, ¿no? No hay herida, no hay nada, ¿no? Sí. 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 Los pies van aquí, ¿vale? Sí. Sí, ahora, gracias. Es que tengo poca cobertura. Te escucho un poco. A mí, si no, espero que no te voy a estar aquí. Es que aquí ya no cae más gente, ¿vale? No llega la guardia. Dale un poco de sombra, anda. Quiero ver la cara mucho solo. Ahí. Y tengo que coger los pies. Venga, estamos. Vámonos despacito. Muy bien. Despacito, ¿eh? Ahora sigo yo para acá y entregamos otros pies. Lo va de pie primero. Venga, vamos a los pies primero. ¿Tenés hueco allí? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. Las correas. Suelta la camilla. Suelta. Espera, espera. Me ha quitado las correas. Es que no sé. Si no, la levantamos entre todas las camillas, ¿no? ¿Vas, Diego? Paramos. Ya está. Cuando tú digas. No se va a subir alguna, no. No se va a subir alguna, no. No se va a subir alguna, eh. Venga. Está ahí, cierre. Que se nos va a ir el frío. ya está bien. Aquí es el Kotelagh y acá entre otras Ratás, Quiero decir, ¿qué toma una noche? ¿Qué es lo que toma esta noche? Porque para dormir uno estas cuatro y cuatro. Gracias por ver el video.